Como ya habíamos comentado, toda esta semana teníamos ya puesta toda la logística, entonces hoy seguimos en nuestro avance, ya estamos en 10 mil 500 millones de pesos dispersados en manos de los beneficiarios y con un total de beneficiarios de 423 mil beneficiarios. Este ritmo lo vamos a ir observando, este es el corte de anoche a las ocho de la noche y vamos a seguir así, estamos recibiendo las bases de datos, las estamos procesando y vamos a seguir avanzando en el programa de créditos a la palabra.